Caterine Jubinao se va en contra de Petro por problemas que enfrenta Sánitas. Su visión sectaria anti-EPS se pagará en vidas. La representante aseguró que el gobierno ha retrasado los pagos a las EPS a propósito. La congresista Caterine Jubinao arremetió contra el gobierno de Gustavo Petro por la situación que enfrenta Sánitas por los no pagos a la droguería Cruz Verde, que este lunes 30 de octubre anunció que dejará de entregar medicamentos e insumos que están fuera del Plan Básico de Salud a los usuarios de esa EPS. La crisis que ha decidido explicitar deliberadamente el gobierno Petro consiste en ahondar retrasos en pagos a EPS por cuenta de presupuestos máximos 2023 y ajustes 2022, escribió Jubinao en su cuenta de Ekins. Según la congresista los pagos del gobierno correspondientes a julio, agosto y septiembre apenas se hicieron, lo que se convierte en un problema para las EPS. Esta negligencia asfixia aún más a las EPS que ya vienen en crisis por cuenta de una UPC desfinanciada y derivada inevitablemente en que los distintos actores del sistema empiecen a replegarse y a cancelar servicios. El gobierno lo sabe, manifestó Jubinao. Agregó, el caso de Cruz Verde y Sánitas es particularmente grave, pues es una de las EPS con más afiliados en el país, con cerca de 6 millones. Pero si se tiene en cuenta que los presupuestos máximos se destinan a cubrir los medicamentos por fuera del plan obligatorio, en los que se cuentan tratamientos de alto costo para pacientes con enfermedades raras. Los hierros del gobierno nacional por cuenta de su visión sectaria anti-EPS se pagará en vidas. Ya lo advirtieron ellos, hay que llevar al sistema una crisis explícita, puntualizó la congresista opositora al gobierno Petro. Con la reforma a la salud, el gobierno del presidente Gustavo Petro busca ponerle fin a las EPS. Sin embargo, en el caso de Sánitas, ellos no le pagan a Cruz Verde desde hace tres años, según informó la misma droguería en un comunicado.